Este será el lugar donde estaremos en un programa intensivo de capacitación de productos para socios e invitados. Esta fecha es muy importante para el crecimiento de tu negocio. Domingo 24 de marzo, te esperamos. Así que llega tú y tus invitados, así como también los estados vecinos como Wisconsin, Iowa, Indiana, Missouri, Michigan y Ohio. Porque tendremos directamente desde California al Diamante Internacional Oro Cruz 100.000 Silver Award. Julio César Rodríguez. Este Diamante Internacional es una eminencia en el conocimiento de productos. Los deseos de aprender son tuyos. El conocimiento te lo damos nosotros. Ve, aprende. ¿Por qué? Sin proceso no hay historia. Líderes, movamos a todos nuestros invitados. ¡Te esperamos! Líderes, movamos a todos nuestros invitados. ¡Vamos! Los deseos de aprender son tuyos. ¡Vamos! Y Roberto, amamos a todos nuestros invitados. Más de todos, los invitados. ¡A única vez! ¡Gracias!